Quiero hablar un tema que me tocó profundamente el corazón y por eso quiero compartirlo en esta hora de la tarde. Así que sin más preámbulo creo que me puede acompañar la palabra del Señor al libro de Jueces. Jueces capítulo 16, del 16 en adelante es un poco extensa la lectura pero la sentí necesaria porque describe un poco la historia de lo que quiero hablar en esta tarde. Así que leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, leo la nueva traducción viviente. Versículo 16 dice, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Estamos hablando de la historia de Sansón, nos saltamos los primeros versículos y llegamos hasta acá. Versículo 17 dice, entonces finalmente Sansón le reveló su secreto, le reveló su secreto. Y dijo, nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapara la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Versículo 18, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Versículo 20, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, Sansón, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Lo repito, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Miren lo que dice el versículo 25. Dice, los presentes, ya medio borrachos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo a un joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo porque quiero recostarme en ellas. Versículo 27. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Versículo 21. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, segunda oración que hace Sansón, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Oramos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque eres verdadero. Queremos escuchar palabra de Dios y no palabras de hombre. Amén Señor, sé nada más que un parlante por donde fluya tu hermosa voz y que tú le puedas hablar a mucha gente que hoy día necesita urgentemente oír esta tu preciosa y poderosa palabra. Te damos gloria y alabanza hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Sé que esta es una historia muy conocida por todos, todos conocemos a Sansón. Sansón como de la escuela dominical, ¿no? Sansón era un muchacho, así, 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 que tenía mucha fuerza. Estoy mirando a Aarón, entonces se me ocurre la fuerza de Aarón, así que es uno de nuestros camarógrafos. Pero todos conocemos la historia de Sansón y todos siempre pensamos que Sansón era un tipo Schwarzenegger, un tipo musculoso, así, físico-culturista. Sin embargo, los historiadores todos afirman que era una persona común y normal como todos los hebreos de la época, que su estatura no tiene que haber superado aproximadamente el metro 73, metro 74, incluso puede haber sido más bajo que eso, y que su contextura física puede haber sido delgada como el resto de todas las personas que pertenecían al pueblo de Israel. Israel, salvo aquel pacto que lo identificaba de todo el resto de las personas en Israel y todo el resto de los jueces. Recuerden que él además fue un juez y lo identificaba de todos los demás, que era un pacto de Nazareo. No de Nazareno, sino de Nazareo. El pacto de Nazareo constaba en que sus padres lo consagraban al Señor y jamás ninguna navaja, ninguna tijera tocaría su cabello. Además de eso, ni vino, ni sidra, ni ningún producto de la vid podía ser ingerido por él jamás. Vale decir, nunca en la vida ni en la historia de Sansón se cortó el cabello. Para que alguien pueda imaginarlo, recapitularlo en su cabeza, aquellos que alguna vez vieron alguna película de antaño, de aquellas personas que eran de Asia, o hablamos de China o de Japón, que veían siempre con una cantidad de pelo enorme y que se les conocía como samurái y que tenían muchos palos, ese era como el concepto de cómo era aproximadamente el caso de los Nazareos. En el caso de Sansón, la Biblia describe claramente que él tenía siete trenzas, las cuales obviamente permitían él tener esa cantidad de cabello. Ahora estoy comenzando un poquito y hablando un poquito sobre él. Todos sabemos un poco de esta historia. Hace muy poco tiempo atrás, nuestro pastor Fernando también habló sobre él y cómo el pueblo de Judás no había apoyado a Sansón y él comenzó claramente a buscar la aprobación en otros lugares. Y es ahí donde un poco me quiero detener. Me quiero detener un poco en conversar acerca de que tú y yo no podemos hacer pactos ni podemos asumir promesas si nosotros no tenemos el carácter para cumplir lo que estamos prometiendo. ¿Por qué digo esto? Porque en más de alguna ocasión de tu vida y en más de algunas, muchas ocasiones de mi vida, he prometido cosas, sobre todo cuando me he equivocado, sí o no. Alguien se puede identificar con eso. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos metido la pata, cuando hemos pecado, vamos delante del Señor primero confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzamos su misericordia. Cuando comenzamos a caer una vez más en lo mismo, ya vamos acompañándolos con promesas y vamos diciendo, Señor, yo te prometo que si tú me perdonas voy a hacer esto y esto otro. Y llega un momento donde finalmente ni siquiera las promesas nos alcanzan y simplemente nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Porque recaemos en no cumplir lo que prometimos. Recaemos en no cumplir el pacto de lo que establecimos entre Dios y nosotros. Y quiero decirles en esto que hoy día lo que Dios quiere hablarnos es que tú y yo podamos honrar el pacto de lo que Dios depositó en tus manos, de lo que Dios dijo que haría contigo, de lo que tú le dijiste a Dios de lo que estaba dispuesto a dar. Sé que nuestro corazón es engañoso y como dice la palabra, perverso que lo conocerá, dice el Señor. Pero ciertamente cuando tú y yo entregamos nuestras decisiones en manos del Señor, el Señor se encarga de hacer el resto. Por eso no podemos nosotros a través de nuestros pactos, a través de nuestros compromisos y a través de nuestras promesas buscar chantajear a Dios con ayunos, con oración, con pactos especiales. Tú y yo no podemos buscar chantaje delante del Señor. Debemos tener el carácter para mantener firme lo que acabamos de establecer y prometer delante del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ecclesiastes, capítulo 5, versículo 5 y adelante. Y quiero leer una versión que se llama Palabra de Dios para todos. Y dice así, Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Miren versículo 6. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Versículo 7 y último. No debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Sé que es fuerte esta versión y fuerte esta palabra, pero muchas veces representa lo que tú y yo, no solo tú, yo también, hemos prometido muchas veces delante del Señor, delante de nuestras autoridades, delante de nuestros líderes, delante de nuestros pastores, quizá muchos adolescentes que escuchan también delante de tus padres. Cuando tú y yo prometemos y no cumplimos, cuando tú y yo vamos delante de nuestras autoridades y nosotros decimos, no quería decir lo que dije, finalmente lo dijimos, o sea, finalmente nos comprometimos, finalmente entregamos nuestra palabra, eso produce un malestar en el corazón de Dios. Cuidado lo que estás diciendo. Cuidado lo que estoy diciendo. Cuidado en qué me estoy comprometiendo. Tu palabra y mi palabra deben valer más que un documento firmado ante notario. Tu palabra y mi palabra deben valer más que cualquier cosa. Sé que es difícil. Sé que todos hemos incurrido en algún minuto de nuestra vida en incumplimiento de lo que acordamos o en incumplimiento de lo que nos comprometemos. Pero hoy día Dios también nos entrega la posibilidad de ejercer cambios radicales en nuestra vida. Y como número dos, la gran pregunta es, ¿a quién le estás abriendo tu corazón y a quién le estás contando tus secretos? Jueces 16, del 16 al 17, quiero leerlo otra vez, dice, día tras día lo estuvo fastidiando, fastidiando, está hablando acerca de Dalila con Sansón. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento y si me rapara la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. ¿A quién estás abriendo tu corazón? ¿A quién le estás contando tus debilidades? Una de las cosas que he aprendido con el paso de los años y que también nuestro pastor nos ha enseñado ha sido que nosotros debemos saber a quién estamos acudiendo. Tú debes saber identificar los frutos de quién es el que te está aconsejando. Por eso cada vez que tú vas delante de amigos o personas, tú no sabes si esos amigos simplemente serán volátiles en el tiempo. No sabes si serán amigos cíclicos que hoy día están y mañana no están. Pero tus autoridades, tus líderes, tus pastores, tus padres, anda delante de personas que tengan frutos demostrables. No puedes ir a pedirle, exigirle un consejo para que tu matrimonio sea restaurado y vas a hablar con alguien que es soltero y que tiene 13 años. No pegan y juntan. Necesitamos ir a gente que tiene frutos. Necesitamos ir delante de personas que claramente tienen una evidencia testimonial de lo que Dios ha hecho sobre sus personas. Tú y yo necesitamos acudir a personas que tengan una altura espiritual. No puedes andar por la vida contando tus secretos, no puedes estar delante de cualquier persona simplemente abriendo tu corazón de par en par porque quieres ganar la confianza de esa persona, porque buscas la aprobación de esa persona. No funciona así. Abre tu corazón a quienes tengan tus mismos embarazos espirituales. Abre tu corazón a quienes tienen los mismos sueños que tú tienes. Mira, Proverbios 23, del 6 al 7, la Reina Valera 1960 dice No comas pan con el avaro, ni codices sus manjares. Versículo 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. Con quiénes te estás sentando a la mesa, con quiénes te estás reuniendo, con quiénes te estás saliendo, con quiénes te estás divirtiendo. Come y bebe, te van a decir, pero su corazón no está contigo. Es tiempo de saber identificar las personas que están comprometidas con su corazón y con el Señor. Gente honesta, sincera y real que te ama, que valora quién eres tú. Personas que tienen una altura espiritual más alta que la tuya, con quién te estás reuniendo. No estoy diciendo con esto que no te juntes con nadie, no estoy diciendo con esto que ya bastes de las amistades, estoy diciendo que tengas una visión más objetiva y más clara. ¿Por qué? Porque aquellas personas a quienes le abriste el corazón son las mismas personas que mañana pueden destruir tu corazón. Y lo peor de todo es que luego tú y yo la agarramos en contra de Dios. ¿Dónde estuviste tú? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me protegiste? Y el Señor nos mira y dice, ¿y a quién le abriste tu corazón? Miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 40 en adelante, versión 1960, dice, Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Estamos hablando de María, madre de Jesús. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, su prima, la salutación de María, un saludo, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Mire el versículo 44 lo que dice, Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, tu saludo, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Saben que no son las únicas que podían sentir, saber y comprender esta experiencia? Solo María y solo Elizabeth. Elizabeth embarazada de Juan el Bautista, María embarazada de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben lo que estoy tratando de decir con esto? Hay gente que te va a activar. Hay gente que te va a sumar. Hay gente que literalmente va a despertar los sueños dormidos que están en ti. Hay gente que va a activar y despertar aquellas cosas que parecían que ya estaban olvidadas y parecía que Dios simplemente te hizo un quite y dijo, Next, venga otro. Aquellos embarazos espirituales de sueños reales que estaban guardados en tu corazón, pero que pasaron los días, las semanas, los meses y los años y parece que Dios se olvidó de ti. Quiero decirte que tú necesitas a gente que porte a Jesús. Tú necesitas a María. María portaba a Jesús en su vientre. Hay gente que porta a Jesús y que lo único que hará cuando se reúna contigo va a ser activar y despertar todo lo que Dios había prometido que estaba dentro de ellos. Yo no sé a qué le estoy hablando, no sé quién eres, no sé tu nombre, no sé si eres mujer, si eres hombre, no lo sé, pero solo quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti y Dios quiere activar sueños perdidos. Dios quiere activar visiones que estaban dormidas. Dios quiere activar aquellos embarazos espirituales en los cuales tú creíste que ya se había provocado un aborto. Por eso necesitas rodearte de gente que te sume, gente que literalmente te levante, gente que te desafía más. No solo la gente que te golpea la espalda, también la gente que te dice las cosas reales porque te ama y te aprecia. Gente que te dice cuando estás equivocado, gente que te dice cuando tú estás haciendo mal las cosas. Gente que logra visionar lo poderoso que Dios ha puesto en sobre tu vida y te está mirando en fe porque sabe hacia dónde Dios te está conduciendo. Cuando tú y yo, estando embarazados de visiones poderosas, simplemente abrimos el corazón a gente que no tiene los mismos embarazos, es muy fácil que se provenga un aborto sobre ti, un aborto de excepciones, un aborto de dolor en el corazón y de desesperanza. Por eso es tiempo de cambiar y de creer en lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Así que necesitamos creer en lo que Dios ha dicho. Si alguien me dirige sería bueno. Así que quiero decirlo, Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, El que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Con quién te estás reuniendo? Me imagino que es acá, ¿no? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién te estás juntando? El que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, yo sé que todos quieren ser coronesios, será. No, no, será quebrantado. ¿Quién va a quebrantar tu corazón? No tiene que ver con gente externa, tiene que ver con quienes andas. Hay un dicho popular que no lo dice, que no lo dice la Biblia. Y Pastor Carlito, que también lo tenemos aquí como camarógrafo. Carlito, no lo dice la Biblia, pero debería decirlo. Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No lo dice la Biblia. Pero muchas veces se genera una realidad en nosotros. Por eso la gran pregunta es, ¿con quién? Hoy día quizás, en medio de todas estas cosas que han ocurrido, hoy día es en línea. ¿Con quién estás jugando a través de la línea? ¿Con quién estás jugando a través de tu PlayStation? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Así que hay cosas en las cuales tú y yo necesitamos experimentar cambios genuinos y radicales. Número tres, la traición y el rencor como consecuencia de lo que digo, nos hicieron perder la visión. Hay gente que se extravió. Hay gente que lisa y llanamente se perdió en la historia. Hay gente que lisa y llanamente todo el sueño, todo lo que veía, todo lo que visionaba, todo lo que ambicionaba en Dios, hoy día ya no está. Porque a alguien te dañó el corazón. ¿Y a quién culpamos? Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a decir. ¿A quién terminamos culpando? A Dios. ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me guardaste? Y sobre todo si esa persona quizás la veíamos que formaba parte de algún equipo, eclesiástico decíamos, no, mira a esta gente, mire a los cristianos. No, si no es así. Nadie te obligó a pasar tiempo con esa persona. Hoy día tú y yo debemos usar el discernimiento como nunca. ¿Creamos en las personas? Por supuesto que sí. Pero aquí le estás abriendo tus sueños. Aquí le estás abriendo tu corazón. Hoy día es tiempo de saber, entender que tú y yo necesitamos tener libertad en Cristo. Y vuelvo a leer Jueces 16, 21. Así que los filisteos lo capturaron cuando, después que él revela sus secretos a Dalila. Los secretos que le reveló a una mujer en la intimidad fueron revelados en lo público para ser utilizados en su contra. Esto es como la policía norteamericana, ¿no? Todo lo que digas y hagas puede ser usado en tu contra. Y finalmente es lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? No solo lo capturan, sino que le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce. Y mire cómo termina el versículo 21. Y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y lo obligaron a moler grano en la visión. O sea, como número uno, lo capturan. Como número dos, le sacan los ojos. Como número tres, lo llevan a un lugar apartado. Y como número cuatro, ponen cadenas. Y como número cinco, lo obligan a moler en prisión. Moler grano en prisión. ¿Saben qué? Muchas veces la rabia con todo lo vivido nos frena y nos hace extraviarnos. Pero también nos olvidamos del llamado. Y nos olvidamos de lo que Dios nos prometió. Porque es más fuerte la decepción. Es más fuerte la rabia. Y sé que le estoy hablando a gente específica que nos está escuchando a través de la cadena radial. Gente que está viendo en este minuto de la transmisión y este video. A ti te quiero decir. Hoy día es tiempo de soltar a esa gente. No sigas culpando al Señor. No sigas culpando a la iglesia por lo que te ocurrió. Suelta la rabia. Suelta todo esto que no te permite ver. Que hoy día sientes que simplemente vives un día a la vez. Vives el día a día. Dejaste de soñar. Alguien te postergó. Alguien literalmente cauterizó toda tu forma de soñar. Dejaste de soñar. Hemos estado en la prisión de nuestra autocompasión. Y no quiero ofender a nadie con esto. Pero por Dios que muchas veces hemos estado envueltos en autocompadecernos de nosotros mismos. Pobrecito lo que me hicieron. Pobrecito lo que me pasó. Y vivimos en el pasado. En vez de vivir en el hoy. En vez de agradecer por lo que Dios te ha dado. Hace algunos días atrás. Algunas semanas atrás. Hablaba con mi hermano. Nos juntábamos. Y decíamos. Wow. Lo que Dios ha hecho. Podemos comer. Podemos disfrutar de buena mesa. Quizás en nuestra infancia no estuvo eso. Pero yo no puedo vivir atrás. No puedo vivir en el pasado. En que vivimos tiempos difíciles. Tiempos tortuosos. Eso ya quedó atrás. Hoy día tenemos que extendernos a lo que está por delante. Lo que Cristo dejó en nuestras manos. En nuestra familia. En nuestra mesa. Debes comenzar en el hoy. Deja de seguir levantando altanes de adoración. A lo que alguien te hizo hace 5, 10, 15, 20, 25 años atrás. Y abre tus ojos en Cristo. Vuelve a mirar lo que Dios puso. Cuando tú atiendes y entiendes esta palabra. Todo va a cambiar. Mira lo que dice Salmo 126. Usted lo conoce. Lo ha escuchado hasta en canciones. Mira lo que dice. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. Entonces. ¿Cuándo? Entonces. Después de que hayamos salido de la cautividad. Y después que hayamos soñado. Entonces. Nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán. Entre las naciones. Grandes cosas. Ha hecho Jehová con estos. Y quiero decírtelo de la siguiente manera. Comparando lo que sucedió con Sansón. Lo primero que pasó con Sansón al abrir el corazón donde no correspondía. Terminó cautivo. Terminó esclavo. Le sacaron los ojos. Su sonrisa se terminó. La alegría se terminó. Luego de eso lo llevaron a una región apartada en cautiverio. Y además de eso. Cadenas de bronce. Y además de eso. Lo pusieron a moler. Trigo. Grano. ¿Sabe lo que te estoy tratando de decir con esto? Cuando tú tomas Salmos 126. Uno. Y dos. En tu vida. Tú entiendes entonces. Que cuando el Señor te haga salir de la cautividad. De donde sea que estés. De las drogas. De la autocompasión. De la dependencia emocional de otros. Buscando la aprobación de otras personas. Cuando el Señor te saque de la cautividad. De la droga. Del alcohol. De la infidelidad. Del adulterio. Cuando el Señor te saque de la cautividad. De la pornografía. De la mentira. Del robo. Del hurto. Cuando el Señor te saque de toda esa cautividad. Y voy a volver a mencionar la palabra. Y además de la autocompasión. Perdón por hablar tan rápido. Pero tengo tantas cosas que decir. Cuando el Señor te saque de esa autocompasión. Entonces tú serás como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Volveremos a soñar. Nuestros ojos se volverán a abrir. Quizás hasta este minuto no hemos tenido ojos. Aparecerán ojos otra vez. Para lograr a tener visión de nuevo. Y volveremos a soñar. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Y mira lo que dice aquí. Entonces dirán el Pedro, el Juan, el Diego. Entonces dirán a Marta, la María y la Pancha. Entonces dirán los familiares. Entonces dirán a ti y a Francisca. Entonces dirán los compañeritos del colegio. Entonces dirán los compañeros de trabajo. Dijeron que no tenías ni un brillo. Entonces todos dirán. Grandes cosas ha hecho Jehová con este, con esta. Y eso es lo que se viene cuando tú y yo dejamos de vivir la autocompasión. Avanza. No te quedes atrás a un largo camino terrestre. Y sueños de Dios vienen sobre ti. Él no se ha olvidado de ti. Y quiero hablarle de manera muy especial. Ya no a esa gente que le estoy diciendo que quizás vivió la autocompasión y el dolor. Quiero hablarles a aquellos que hemos rodeado a esas personas. Quiero hablarles específicamente a aquellas personas que hoy día se van a transformar en aquel muchachito que guió a Sansón hacia las columnas. Y lo leo textualmente, jueces 16, 26 y 27. Dice, Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano. Pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellos. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de las autoridades máximas de los filisteos. Quiero detenerme en eso. Aquel lugar, aquel templo estaba lleno de las autoridades políticas, religiosas, gubernamentales, de ejército y todas las personas de más altos rangos se encontraban en ese lugar. ¿Saben lo que estoy tratando de decir? Y quiero hablar a muchas personas que en algún minuto ha sido mucho más fácil criticar. Ha sido mucho más fácil sabotearle la vida a alguien porque conoce su historial. Porque conozco su prontuario. Porque sé lo que hizo y lo que no hizo. Porque sé de dónde viene y sé todas las oportunidades que ha tenido. Pero quiero recordarte y recordármelo a mí mismo cuántas oportunidades Dios nos ha dado. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha entregado? Sí, a ti, a ti, a ti te quiero decir. Muchas veces que nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por ti y por mí. A veces nos olvidamos lo que estábamos haciendo a los 15, 16, 17 años. Y a veces no usamos esa misma misericordia por los que tienen 15, 16, 17 años o algunos un poco más crecidos. ¿Saben lo que estoy tratando de decir? Que la misma misericordia que Dios utilizó contigo es la misma misericordia que Dios quiere usar con las nuevas generaciones. Deja de ser tan rígido y ser flexible en su presencia. No estoy llamándote al libertinaje, quiero aclarar. Estoy llamando a la misericordia y a la compasión por las almas. Hay gente que necesita salir de la cautividad. Hay gente que necesita volver a soñar. Hay gente que necesita volver a reír. Y hay gente que necesita mostrar testimonio en las naciones de lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso no te olvides de los demás. No me puedo olvidar de los demás. Tú y yo necesitamos ser ese muchachito que guiamos a los que ya no tienen visión. Que guiamos a los que ya no tienen sueño. Que guiamos a los que ya no tienen ojos. Aquellas personas que no solamente las llevamos por la mano, sino aquellas personas que tomamos sus manos y las conducimos a los pilares. Las conducimos a su objetivo. Los conducimos a lo que dejaron al debe. A lo que dejaron a medias. A lo que dejaron postergado. Y te hablo a ti que postergaste sueños. Te hablo a ti que pensaste que ya Dios no tenía nada más contigo. Te hablo a ti que ya estabas enojado con el mundo. Te hablo a ti que hoy día es tiempo de retomar lo que Dios ha puesto y depositado sobre tu vida. Señoras y señores, hay cosas que quizás para ti fueron fáciles, pero quizás para otros son difíciles. Hay cosas que tú las entiendes, pero otros no. Y quiero hablarte a ti, líder, hermano, pastor, pastor de jóvenes. Quiero hablarte a ti y decirte, usa el favor y la misericordia de Dios sobre personas. Porque hay gente que no es solo duro de cabeza, hay gente que no se le ha revelado. Y lo que para ti es el ABCD del Evangelio y es tan transparente como el agua, para otros simplemente es absolutamente nada, sin sentido. Hoy día necesitamos ser la expresión de amor y misericordia sobre otros. Por eso seamos ese muchacho y guiemos a quienes perdieron el rumbo y se quedaron atrás. Aquellos que se quedaron sin visión. Aquellos que ya no entienden absolutamente nada de lo que Dios quería hacer. Ánimo a todas aquellas personas que hoy día quizás se han sentido solas y se han sentido como que Dios ya los abandonó. Por eso para terminar me quedan escasos minutos y quiero invitar al equipo también que me acompañe. Vamos Nico y también Cristian. Y quiero decirte esto. Como número cinco y final, completa la misión. Completa dónde te quedaste. Completa lo que Dios dijo que haría contigo. Completa lo que Dios estableció sobre tu vida. No te quedes a medio camino, sino que avanza. No importa lo que pasó atrás, no importa el error que cometiste, pero es que el pastor no sabe lo que hice. Tú no tienes idea de lo que yo hice. Uf, si me pusiera a contar aquí. La misericordia de Dios me alcanzó. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Si Dios lo hizo conmigo, Dios puede levantar tu familia. Si Dios restauró mi matrimonio, Dios puede restaurar el tuyo. Dios puede hacer prodigios y milagros. Por eso completa la misión de lo que Dios había dicho. Deja de autocompadecerte y avanza. Sacude tus vestiduras, sacude tu ropa y ponte de pie. Y pon una mirada de autoridad. Decir, ok, me equivoqué. No solo yo, sino con la gente que me reuní. Abrí el corazón a la gente incorrecta. Hice cosas incorrectas. Pero hoy día necesito entender que Dios pone victoria sobre mí. Hay victoria de Dios para levantarme y avanzar. Por eso no importa lo que pasó. No importa el error que cometiste. Te tengo buenas noticias. El pelo de Sansón volvió a crecer. El pelo de Sansón fue el reflejo del pacto de Nazareo. Del pacto con Dios. Y aunque se literalmente transgredió abriendo su corazón y revelando sus secretos a Dalila y a la gente que no era la correcta. Finalmente sus siete trenzas terminan rapadas, terminan eliminadas. La fuerza de Dios desaparece de él porque su fuerza no radicaba en sus músculos. La fuerza radicaba en el pacto y en la unción del Espíritu Santo cada vez que venía sobre Sansón. Eso ya no estaba. Pero me encanta Jueces 16, 22. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Quiero decirte a ti. Quiero decirte a ti que me estás viendo en esta hora. No importa lo que sucedió, no importa lo que hiciste, no importa lo grave que aconteció. Quiero decirte que en poco tiempo tu pelo volverá a crecer. Quiero decirte que en poco tiempo tu pelo vuelve a crecer. Señal de pacto, señal de nueva oportunidad, señal de nueva misericordia. Porque te tengo buenas noticias. La misericordia del Señor se renueva cada mañana. La misericordia de hoy no es la misma de ayer ni será la misma de mañana. Es una nueva misericordia que viene sobre tu vida. Para sorprenderte, para levantarte, para animarte. Dios es un Dios de oportunidad. Dios no es un Dios de castigo. Sácate de tu cabeza lo que te enseñaron toda la vida. Que si haces esto o haces todo otro, Dios te va a castigar. Dios es un Dios de amor y misericordia. Que te mira con una mirada de oportunidad. Tu cabello vuelve a crecer. Tu pelo vuelve a crecer para que cumplas tu misión. Dios vuelve a mostrar su misericordia sobre tu vida. Vuelve a creer, vuelve a creer. Y con esto termino. Hay gente que hoy día está diciendo, Señor, te olvidaste de mí. Hay gente que está diciendo este minuto, Señor, es que esa persona, ese amigo, yo confié. Era un líder, era alguien de la iglesia. ¿En quién depositaste tu mirada? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién pusiste tu mirada? ¿En quién pusiste tu confianza? ¿Quién se transformó en tu Señor? ¿Quién fue tu Dios? ¿Tu amigo? ¿Tu líder? Dios no tiene competencia. Dios es único. Y Él quiere toda tu atención. Él no quiere un poco de ti. Él quiere todo tu corazón. Vuelve a ponerte de pie. No importa la edad que tengas. Quizás tienes 18 años apenas. Tal vez tienes 35. No lo sé. Tal vez tienes 45. No lo sé. Quizás ya pasaste la barrera de los 60 años. Quiero decirte que toda la rabia y el rencor que tuviste por aquel que te traicionó. Aquel que le contaste las cosas más oscuras de tu corazón y que te expuso. Quiero decirte que Dios te da oportunidad. Otra vez. Suelta. Perdona. Tienes una mochila gigantesca en tus hombros, en tus lomos. Hoy día es tiempo de recibir la libertad genuina en Cristo Jesús. Avanza. Avanza. Por años fuiste un derrotado, pero hoy día Dios te dice, te doy victoria. Mira, por años fuiste un derrotado, pero el Señor dice, hoy día te traigo de la cautividad. Hoy día te hago volver a soñar. Hoy día pongo risa en tu boca y te doy testimonio entre las naciones que todo el mundo, tu familia, los que te criticaron, los que dijeron con este nunca va a pasar nada. Con esta no va a pasar absolutamente nada. Y Dios te dice, hoy día todo el mundo dirá, grandes cosas ha hecho el Señor con Carlito. Grandes cosas ha hecho el Señor con Cristian. Grandes cosas, cuando nadie pensó que se podía lograr algo contigo, Dios sacó pecho por ti y dijo, Él confía en mí. Por lo tanto, yo lo levanto, yo lo extiendo, yo prolongo mi misericordia sobre ti. Vamos, vamos. Hoy día es tiempo de gente que comienza a creer. Y voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, vamos, cántalo. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo, todo, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Saben que me encanta esta canción, sobre todo esa parte del puente porque cada vez que el diablo quiere poner obstáculos sobre ti, cada vez que el diablo piensa que destruyó tu vida, cada vez que el diablo piensa que te la hizo y marcó tu generación en maldición, Dios siempre se la ingenia para transformar lo malo en bueno, para transformar lo que estaba muerto en algo vivo. Dios siempre lo ha hecho de esa forma, siempre el diablo pensó que postergando a David, cuidando las ovejas, cumpliendo un trabajo que era de servicio, un trabajo que era de empleados, de criados, no de hijos, pensó que lo postergaba, que lo apartaba, pensó que lo anulaba. Lo que el diablo no sabía es que ahí se produjeron los mejores entrenamientos de David, es ahí donde aprendió a tocar el arpa como nunca, fue ahí donde comenzó a practicar como nunca. Las mejores canciones nacieron en el anonimato, las mejores canciones cristian nacieron en el dolor, las mejores canciones nacieron en la postergación, y lo digo por acá, las mejores canciones nacieron donde fuiste ninguneado y olvidado, las mejores canciones nacieron cuando fuiste anulado, Aleluya. Nico, las mejores canciones nacen en el secreto de Dios, los mejores momentos, la mejor instrucción, tu mejor entrenamiento fue donde no había nadie más que Dios, tu mejor entrenamiento surgió ahí donde solo su mirada estaba puesta sobre ti. Y sé que hay gente que nos mira, Carlitos, en esta hora y dice, pero pastor, estoy pasando un valle de sombra y de muerte. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero el valle de sombra y de muerte no fue creado ni diseñado para que te quedes ahí, ni para que te hospedes ahí. Lo cruzamos, lo caminamos, pero ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. La Biblia dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán, aliento, aderezas, mesas, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, tú no estás solo, Dios está contigo, Dios está contigo. Y no sé si alguien puede cantarlo con nosotros en esta hora y declarar que todo lo que viene del diablo, Dios lo transforma en algo bueno. Él cree que ganó, pero no sabe, es muy tontito, de que Dios ya tenía la victoria. Aleluya, oh, tú lo transformas para bien, aleluya, canta con nosotros, vamos Cristian, no, todo lo que viene del enemigo, vamos, lo transformas para bien. Todo lo transformas para bien, lo transformas para bien, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria, una batalla que es tuya, Señor, y voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria, la batalla que es tuya, Señor. Quiero orar por gente en este minuto, que está lidiando literalmente entre dos aguas. Gente que se siente identificado por esta palabra, pero dice, no, yo no quiero volver atrás, no se trata de volver atrás. La palabra de Dios dice que lo que pasó, pasó, lo que fue, fue. Dios restaura lo que sucedió. Dios quiere volver a restaurar todo lo que pasó. No importa, suelta, avanza, Dios tiene más sueños para ti. Dios dejó simplemente en pausa, tus archivos siguen vigentes para ti. Y quiero orar por ti, Cristian, si me acompañas, quiero orar por ti, donde sea que te encuentres, en tu automóvil, en tu casa, en tu oficina, en un centro asistencial, en urgencia, quizás es una sala de espera. En este minuto yo quiero orar por ti, para que tú no, no te quedes atrás. Completa la misión. Vamos, acompáñame con la oración y di conmigo Padre, en el nombre de Jesús, hoy Señor, suelto mis cargas, suelto mi ira, suelto mi rencor y perdono a aquel que me traicionó, aquella que me traicionó. Le abrí mi corazón, le conté mis sueños, le conté mis proyectos, le conté mis anhelos y le conté mis debilidades. Y todo eso, y todo eso, fue usado en mi contra, por años, he sentido rabia, y me desquité contigo, Señor, pero hoy día, suelto esta carga, la he hecho sobre ti, y declaro, mi completa y total libertad, en el nombre de Jesús. Señor, yo hoy día tomo, la autoridad, en lo que abandoné, Señor, nunca más abandono, y hoy, me levanto, en fe, para completar la misión. Señor, completo la misión, Señor, completo lo que había quedado a medias. Y hoy día, Señor, tomo esas columnas, porque declaro en el nombre de Jesús, que lo que no hice durante años, en un día suficiente, para alcanzar los sueños y los proyectos que tú habías soltado sobre mí. Un día suficiente, para alcanzar el propósito eterno, que tú soltaste sobre mí. Un día suficiente, por eso hoy pongo mis manos, sobre las columnas, porque no habrá hombre, ni mujer, ni nada que me aparte de tu amor, nada que me aparte de tus sueños, de tus proyectos. Declaro libertad en el nombre de Jesús y vuelvo a recibir el abrazo del Padre, vuelvo a recibir la oportunidad divina y vuelvo a abrazar tu misericordia hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesús. ¡Amén! 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 ¡Qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje hemos recibido el día de hoy! Te quiero contar que en el libro de Juan, en el capítulo 3 del versículo 16, nos habla de cuánto el Señor nos ama, que dio a su único Hijo por todos nosotros. De ese amor incondicional es el que el Señor tiene preparado para tu vida. Si tú eres de las personas que quiere recibir y aceptar a Jesús como salvador de su vida, te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por este día, gracias por tu amor, gracias porque tengo la oportunidad de acercarme a ti, de creer en mi corazón. Perdona todos mis pecados, perdona todas mis equivocaciones y hoy te acepto como Señor y salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y tú que has realizado esta oración conmigo, te voy a invitar a que te puedas unir con nosotros, a esta gran familia de Cristo, tu única esperanza. Si quieres contactarte con nosotros, tenemos disponible este mail que es plantados arroa ctewe.cl. Así que escríbenos, te estaremos esperando. Un abrazo y bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo, tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como arroba cteweoficial. Y también en arroba únete jóvenes. En Twitter como arroba ctewe. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza. Y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo, tu única esperanza y únete. A través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza. A través de las plataformas digitales. Y te рас converts. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por ver el video.